En un vuelo procedente de España llegó al país custodiado por personal de Interpol Leandro Ángel Sánchez Reise, acusado de participar en el secuestro extorsivo del empresario Fernando Conval, ocurrido el 8 de mayo de 1979. Sánchez Reise fue detenido por la policía española en el mes de mayo y fue extraditado en un corto plazo dado que a través de su abogado aceptó ser trasladado a Buenos Aires. El presunto secuestrador fue trasladado a la unidad penitenciaria número 2 de Villa de Voto hasta que el juez Ricardo Warley, titular del juzgado de instrucción número 12 le tome declaración indagatoria.